Dark Devil comienza el rodaje de la tercera temporada. Antes de empezar quiero responder a un comentario que hicieron en uno de mis videos. Y no me parece que digan que el audio castellano es un asco. Y solo porque pongo en mis videos partes de trailer en audio castellano manito abajo, yo sé que hay muchos que no les gustará el audio castellano. Y yo siendo latino no me parece bien que digan eso. Y si yo pongo los trailers en un audio castellano, es porque en audio latino son difíciles de encontrar. Y no me parece bien que digan esas cosas del audio castellano. Y a nosotros los latinos no nos gustaría que digan cosas así del audio latino. Eso es todo y ya no quiero seguir alargando este tema y sigamos con el video. Charlie Cox volverá a meterse en la piel de Matt Murdoch tras los eventos ocurridos en Defender. Dark Devil, la ficción con la que Netflix comenzó su andadura con Marvel, está a punto de iniciar su rodaje de su tercera temporada, la cual estará ambientada tras los acontecimientos de Defender. Un usuario de Twitter ha compartido una imagen en la famosa red social, en la que aparece un aviso en el que prohíbe aparcar en una calle de Nueva York desde el lunes 13 de noviembre hasta el jueves 16 de noviembre por el rodaje de Rinside S3 o en español Primera Fila Temporada 3. Como sabrás, ese es el nombre clave que Marvel Studios le ha dado a la tercera temporada de Dark Devil protagonizada por Charlie Cox. Electra. Bonitas orejas. Son cuernos. Por el momento está confirmado el regreso de Wilson Figgs. Además, el final de Defender insinuó que la tercera temporada de Dark Devil adaptará la trama del cómic Nacido de Nuevo. En el que Karen se vuelve Euroinómana y vende la identidad al vigilante por una papelina. Figgs usará esta información para hacerle la vida imposible a Matt Murdoch mientras el protagonista pierde la fe al conocer que es hijo de una monja. ¿Te guste o no? Debemos estar ahí fuera, juntos. La tercera temporada de Dark Devil todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero la que sí lo tiene es The Punisher. La primera entrega de la ficción centrada en el personaje de Frank Casals llega a la plataforma en transmisión el 17 de noviembre. Una semana jodida. Me alegro de haberos encontrado. No voy a abrazarte. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!